Bueno chavales, pues volvemos a la carga con un tema nuevo, tema 4, que trata sobre la llegada de los borbones de una nueva dinastía de reyes a nuestro país. Aquí tenemos, como siempre, el índice del tema, en el que vamos a hablar de la guerra que trajo a esa dinastía nuestro país, y después varios apartados hablando sobre cómo fue su gobierno. Bueno, a modo de introducción, pues podemos decir que estos borbones van a llevar a cabo una serie de reformas muy importantes en nuestro país, aunque ya veremos gracias a qué elementos pudieron realizar estas reformas. Por otro lado, pues bueno, es importante destacar que, pese a que los hemos echado hasta en tres ocasiones del trono, durante la época napoleónica, después en el sesión democrático y por último en la dictadura franquista, pues bueno, durante la república y después en la dictadura franquista, pues a pesar de todo eso, siguen siendo la actual dinastía de nuestro país, a la que pertenece el rey Felipe VI, el actual rey Felipe VI. Bien, pero vamos a empezar por el principio y vamos a ver en qué momento llegó esta dinastía aquí, que fue tras la muerte del rey Carlos II. Un hecho que desató, sin duda, el comienzo del Juego de Tronos. Un hecho que desató, sin duda, el comienzo del Juego de Tronos. Bien, pues después de esta epiquísima introducción, vamos ya con este tema, con la guerra de sucesión, primer apartado de este tema 4. Recordad que el reinado de Carlos II se caracterizó por una recuperación del poder por parte de la nobleza ante la debilidad del rey. Por otro lado, pues frente a las constantes derrotas contra la Francia de Luis XIV, que recordad que se había convertido en la potencia más fuerte del continente. Y por último, pues estaba también marcada por el problema sucesorio. El rey no tenía hijos y desde fechas muy tempranas, pues todos los monarcas europeos van a estar pendientes de a ver quién narices se va a quedar con el trono de España cuando se muera nuestro amigo Carlos. Pues bien, el candidato ideal parecía ser el príncipe José Fernando de Baviera. Y diréis, ¿y este quién es? Pues muy sencillo, es sobrino nieto del rey. Era nieto de la hermana. La hermana que, por cierto, es la infanta Margarita. ¿Os acordáis de ella? Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Esa, la del Velázquez. Pues esa, la de las Meninas, era hermana del rey y sí había tenido hijos y el nieto era el principito José Fernando. Sin embargo, al José Fernando este, pues no estaba muy por la labor de que las cosas saliesen fácil en esta época. Y le dio por morirse en el año 1699. Lo que empezó a generar, pues una serie de problemas. Y que los reyes europeos empezasen a acordar lo que se conoce como los tratados de reparto. Según estos tratados, pues los territorios de la monarquía hispánica se iban a dividir entre las diferentes potencias europeas. El trono de España en un principio iba a pasar al archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo. Mientras que Francia, como compensación, iba a recibir los territorios italianos. Los territorios que tenía España y Italia. Recordad, Nápoles, Sicilia, todos aquellos que había conquistado la corona de Aragón durante la Edad Media. Obviamente, os podéis imaginar que eso no sentó demasiado bien en España. Y acabó llevando a Carlos II y a sus asesores a nombrar heredero al candidato francés, Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV. Sí, hijo, sí. El mismo Luis XIV que llevaba medio siglo tocándonos las narices, pues le vamos a nombrar heredero al nieto. Bravo, amigos míos. Fantástico. Todo genial. ¿Y por qué se hace eso? Dice, ¿por qué le vamos a dar el trono a este señor? Pues porque, si recordáis, estamos diciendo que Francia era la potencia más fuerte del continente. Francia, en esta época, lo estaba petando tanto o más que el Mario Kart Tour este que ha salido para el móvil. Muy divertido el juego, pero cuidado que tenéis que estudiar, chavales. No os distraigáis demasiado con el Mario Kart. Pues bien, como Francia era la potencia más potente del momento, valga la redundancia, pues van a decir, estos van a ser los únicos que van a ser capaces de meterse en una guerra y defender que todos los territorios de la monarquía hispánica sigan perteneciendo a ella, que no se aplique en esos tratados de reparto. Pero claro, resulta que al resto de países, que Francia, que ya era potentona, se uniese con la corona española, esa alianza no le sienta bien a nadie. Dicen, como este se alíe con España, nos van a dar la del pulpo. Así que el resto de países se van a unir, Inglaterra, los Países Bajos, el Imperio Austriaco y posteriormente Portugal y Saboya, en lo que se llamó la Gran Alianza de la Haya. Van a firmar una gran alianza para evitar que Francia sea con el trono de los territorios hispánicos. En los reinos internos, pues Castilla va a apoyar al candidato francés, mientras que en la corona de Aragón se van a decantar por el candidato austriaco, el archiduque Carlos. ¿Por qué? Pues porque los aragoneses tenían miedo de que el candidato francés, de que Felipe de Anjou, impusiese un sistema absolutista como el de Luis XIV en Francia. Recordad que la corona de Aragón, pues era... El poder del rey estaba más limitado, dependía más de las cortes, etcétera, etcétera. Entonces, pues los aragoneses no querían ni por asomo un sistema absolutista como el de Luis XIV en Francia. Pues bien, en el año 1700 se muere Carlos II, en el año 1701 entra Felipe V en España y es coronados, y por tanto se lía la del pulpo. En el año 1701 comenzó la Guerra de Sucesión Española. Y, pues, ¿cómo fue esta guerra? Vamos a verla que es muy facilita. La vamos a dividir simplemente en dos etapas. Una primera etapa en la que los aliados, los aliados de la Haya, se entiende, ¿vale?, van a conseguir algunas victorias. Por ejemplo, en el año 1704, los ingleses, la alianza, pero sobre todo los ingleses, van a hacerse con el poder en Gibraltar. ¿Os suena ese territorio que todavía a día de hoy sigue siendo inglés? Pues en el año 1704 empezó esta movida, ¿vale? Por otro lado, pues las tropas de tierra de los austríacos van a conseguir conquistar Madrid en el año 1706. El archiduque Carlos había establecido su corte en Barcelona y va a conseguir conquistar Madrid, la capital del país, lo cual es un golpe bastante importante. Sin embargo, pues con el tiempo, al año siguiente, los borbones van a conseguir reponerse y conseguir algunas victorias. La más importante de ellas, la Batalla de Almanza, a partir de la cual las tropas borbónicas, las tropas de Felipe V, van a avanzar hacia la Corona de Aragón con relativa rapidez. El último territorio en ser conquistado va a ser Cataluña, especialmente Barcelona, que va a resistir el asedio hasta el día 11 de septiembre de 1714. Si estáis atentos a las noticias, pues os daréis cuenta que ese día, hoy día es la celebración del Día Nacional de Cataluña, ¿vale? En conmemoración, pues, de esto, de la caída de Barcelona. Sin embargo, la guerra no se va a decidir finalmente a través de las batallas, sino en lo diplomático. ¿Por qué? Pues porque el archiduque Carlos, ¿vale? Le hemos puesto aquí Carlos III porque era el supuesto Carlos III de España. Si llega a haber sido rey, hubiese sido Carlos III de España. Pues el archiduque Carlos se va a convertir en emperador. Hemos dicho antes que era hijo del emperador Leopoldo. Su padre muere al comienzo de la guerra, 1704, si no recuerdo mal, y hereda el trono su hermano, José I. Pero resulta que José I también se va a morir. Entonces el trono le cae aquí a nuestro archiduque Carlos. ¿Recordáis que Inglaterra, los Países Bajos, estaban apoyando a Austria precisamente para que Francia no se hiciese con el poder en Francia y en España? Pues claro, ahora se encuentran con el problema de que están apoyando a un candidato que como gane se va a hacer con el poder en Austria y en España. El mismo perro con distinto collar. Los ingleses lo que quieren es mantener el equilibrio y que no haya ninguna potencia especialmente fuerte. Así que el apoyo, el pegamento que unía a los aliados se va a debilitar muchísimo y finalmente va a hacer que se firmen los tratados de paz de Utrecht y de Rastad en los años 1713 y 1714 respectivamente. Y bueno, los tratados de Utrecht y Rastad en la práctica resultaron en el reparto de los territorios de la monarquía hispánica. ¿Recordáis esos tratados de reparto de los que hemos hablado antes? Pues al final prácticamente se van a aplicar a través de Utrecht y Rastad. ¿Qué sacó cada uno de los países de estos tratados de paz? Pues el ganador de la guerra fue Felipe V, se quedó con el trono español. Nuevo rey, Felipe de Anjú, se convirtió en Felipe V de España. Por otro lado, los ingleses fueron los principales beneficiados de esta movida, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque se quedaron con Gibraltar. Se quedaron con la isla de Menorca, que también la habían conquistado. Con Terranova, que es un territorio en América del Norte. Con dos privilegios comerciales muy importantes. El asiento de negros, que es la exclusividad del comercio con esclavos en América. Y con el navío de permiso. ¿Qué es el navío de permiso? Pues una cosa muy graciosa. Es un barquito que los españoles permiten a los ingleses que vaya todos los años, una vez al año, a comerciar a América. América no podía comerciar nadie nada más que los barcos españoles, porque para eso era territorio español. Entonces, pues le van a permitir a Inglaterra que vaya para allá una vez al año un barquito de, creo que eran 500 toneladas, si no recuerdo mal. ¿Cuál es el problema con este navío de permiso? Porque los ingleses nos hicieron el gato, nos la jugaron, nos hicieron allí truco o trato. Y iban con el barquito, llegaban al puerto, vendían mercancías, comerciaban, se iba cargado si era necesario. Y en alta mar se reabastecía de mercancías con otros barcos ingleses que estaban allí esperándolo, que traían mercancías desde Jamaica, que era una colonia inglesa. Y volvía al puerto. Claro, el acuerdo decía que el navío de permiso podía entrar una vez al año, pero no, decía cuántas veces. Decía que podía ir una vez al año a América, pero entraba y salía del puerto como le daba la gana. Y bueno, pues eso, nos la jugaron bastante con el tema este del navío de permiso. Por otro lado, los austriacos. Pues los austriacos se quedan los territorios italianos y europeos de la monarquía hispánica, casi en su totalidad. Milán, Flandes, Nápoles y Cerdeña. Portugal, que también ha sido un apoyo importante para los aliados durante la guerra, se va a quedar con la colonia de Sacramento en Uruguay. Ojo, en Uruguay, no en América del Norte. No es lo que hoy es Estados Unidos, ¿vale? Abajo, en el sur. Y por último, los Países Bajos, se van a quedar la llamada Barrera Flamenca, que es una serie de ciudades en lo que hoy es Bélgica, ¿vale? Pero está en la frontera entre Bélgica y Holanda. Y también, pues, una serie de privilegios comerciales con América. Los Países Bajos, las Provincias Unidas, junto con Inglaterra, son las dos potencias marítimas más importantes de la época, ¿vale? Entonces, pues, como podéis ver, el que salió perdiendo de todo esto, ¿quién fue? Efectivamente, la monarquía hispánica. Que, pues, no solo va a ver cómo cambia de dinastía, sino cómo, pues, todos los territorios que tenía en Europa le son arrebatados. Solo va a conservar las colonias americanas y algunas también en la zona asiática, como las islas filipinas. Pues, y con eso terminamos la guerra. Ahora, victoria de los Borbones, pero, pues, una victoria que no es del todo completa. Ya que, pues, perdieron a cambio de esa victoria muchísimos territorios. Fijaros que apañados soy, que voy reduciendo la duración de los vídeos cada vez más. 14 minutitos, muy entretenidos. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en la próxima, que será un poquito más largo. Porque tenemos que hablar de las reformas de los Borbones. ¡Hasta otra, chavalada! ¡Hasta otra, chavalada!